La portada Deacon de Young, Skook para The Festa de Dispatch, se convirtió en el vendedor número uno en las principales plataformas a nivel mundial y en todos los países tan pronto como se lanzó ayer. Es conocido por su enorme impacto y poder de venta en todo el mundo. Su portada de la revista Deacon encabezó las listas globales y regionales, ubicándose en el puesto número uno en global, Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea, Japón, Singapur, Hong Kong, Macao, Tailandia y Malasia en G-Market. La revista también logró all-kill en las cuatro plataformas principales al convertirse en el best-seller número uno en Aladdin, Kyobobook, Market y Kataon 4U. Alcanzó el puesto número uno en todas las listas diarias y semanales de Aladdin y Kyobobook. N. 1 en el índice de ventas más alto 54.410 en Aladdin. N. 1 en la lista semanal de Aladdin. N. 1 en el gráfico diario de Aladdin. N. 1 en el gráfico diario de Kyobobook. Almohadilla 1 en el gráfico semanal de Kyobobook. Almohadilla 1 en el orden de popularidad de Kyobobook. Almohadilla 1 en el orden de ventas de Kyobobook. Su portada en solitario lanzada anteriormente para GQ Corea Magazine en 2021 y Deacon Magazine en 2020 también fue el éxito de ventas número uno y superó varias plataformas importantes por ser la portada con más entradas agotadas. Almohadilla 2 en el creepypasta. Almohadilla 1 en el fuerte 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 enorme. Almohadilla 2 en el mu? Almohadilla 2 en el teatro pie. Almohadilla 2 en el 35º Orion. Almohadilla 2 en el Aracter TDM falta5 digitar 2 en elדר dueño, Almohadilla 2 en el Team Almohadilla 2 en el trovador como13 directo releases Parkinson. Almohadilla 2 en elTake 먹어� ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video